amigos que tal como siempre bienvenidos a este canal y les comento que hasta ahora mis amigos de méxico les llega la toyota corolla cross producto que ya se encuentra bastante extendido por bastantes países donde se vende incluso en cuatro versiones dos versiones híbridas y dos versiones a gasolina para el mercado mexicano por el momento solamente traen una versión a gasolina y no es la más equipada ojalá que la marca toyota más adelante se incluya alguna versión híbrida para el mercado mexicano porque es una de las sv con este nivel de tecnología bastante económica así que amigos bienvenidos a comparamotors ya leemos de lo que trae y de lo que tiene esta nueva toyota corolla cross para el mercado mexicano y por supuesto que no es casualidad que tome el nombre del famoso sedán y esto lo hace solamente también para tener cierta nivel de recordación y que es un producto de la marca toyota que puede ser bastante confiable igual que el sedán para el mercado mexicano obviamente tiene unas medidas bastante contenidas pero no es la más pequeña del segmento y en la parte exterior cuenta con una parrilla central trapezoidal en acabado negro brillante faros en tecnología billet faros antiniebla en tecnología led con dll protección para salpicaderas protecciones inferiares rines de 17 pulgadas con llanta de perfil bastante alto y barras porta equipaje esta toyota corolla cross igual que todas está basada sobre la plataforma tnga que también utilizan varios modelos de la marca lo cual asegura una muy buena calidad de marcha y seguridad y rendimiento y la versión que llega a méxico es toyota corolla cross le que cuenta con el motor 2 litros con una potencia de 168 caballos y genera un torque de 147 libras-pie la transmisión es automática cbt con 10 cambios simulados la atracción es delantera y la suspensión en la parte de adelante es de tipo macpherson y dentro del nivel de equipamiento de esta nueva toyota corolla cross para méxico versión le contará con quema cocos pantalla táctil de 8 pulgadas con 6 parlantes aunque también hay que decir que los grafismos de toyota no es que sean los mejores en el tema de las pantallas contará con conectividad bluetooth android auto apple carplay y tendrá una cajuela o baúl bastante amplia de 434 litros de capacidad una de las mejores del segmento en cuanto al nivel de seguridad esta corolla cross está muy bien equipada y contará con nueve bolsas de aire asistente arranque en pendientes control de estabilidad y además esta corolla cross será el cuarto vehículo de la marca toyota que incluye el paquete de seguridad toyota safety sense con ayudas a la conducción y lleva control crucero luces altas automáticas sistema precolisión y sistema de mantenimiento de carril en cuanto a nivel de precio esta versión de toyota corolla cross la le tiene un valor para méxico de 469 mil 900 pesos mexicanos unos 22 mil 220 dólares este producto no es el más barato no es el más caro pero si es un vehículo bastante seguro y sacó cinco estrellas en las pruebas de asia en cap bastante importante porque todavía la latin en cap no ha probado esta toyota corolla cross pero si si al ser una nueva plataforma de la marca toyota y más que toyota se preocupa bastante por el tema de seguridad estas pruebas van a ser más que satisfactorias también hay que aclarar que esta toyota corolla cross tiene como opción siete colores que son verde gris metálico blanco perlado plata negro rojo y azul así que amigos ahí tienen la nueva toyota corolla cross para el mercado mexicano a un precio bastante razonable por el nivel de equipamiento y de seguridad que tiene esta sv así que amigos muchas gracias por ver este canal y por favor dale like suscríbanse y compartan este vídeo porque la idea es hacer una comunidad que nos guste los autos y saber qué carro comprar y si usted ha tenido algún producto de la marca toyota por favor en los comentarios déjeme todas las experiencias que ha tenido con esta marca porque eso es de vital importancia para futuros compradores también por favor ingresen a comparamotors.com descarguen nuestra aplicación que está en plataforma android donde encontrarán noticias del mundo motor así que amigos mil gracias cuídense mucho y nosotros vemos en un próximo vídeo